Hemos empezado esta semana, ya empezamos la semana anterior en términos de las redes sociales y esta semana un poco más cara a cara, poniendo un lugar físico en la universidad para estar un poco sacando las dudas, charlando con los docentes, aquellos docentes que no están afiliados y bueno, mostrando un poco lo que el gremio, la asociación gremial está llevando adelante en términos también de servicio, beneficio y bueno, en la lucha también que estamos llevando en términos de la recomposición salaria. Así que esta semana hemos estado desde las 11 de la mañana hasta la tarde, hoy vamos a estar hasta las 2 de la tarde acá sacando dudas, haciendo afiliación de los docentes y la semana que viene vamos a seguir la semana que viene con esta campaña de afiliación. ¿Y hasta el momento se ha acercado mucha gente para sumarse? Sí, se han acercado bastante, ayer no nos ayudó el día, hoy sí, pareciera que sí, y bueno, se han acercado bastante gente y bueno, se han afiliado también bastantes personas y bueno, nos parece importante y también otra cosa como para acotar, más allá de que tenemos acá un puesto físico donde sacar las dudas, también vamos a ir recorriendo las áreas con los docentes para plantearle, digamos, cara a cara en cada una de las facultades esta campaña de afiliación y bueno, lo que significa el sentido que tiene tener una asociación gremial docente.